A unas horas de dar por inaugurada la Navidad en Comondú, Baja California Sur, elementos de seguridad pública municipal escucharon. A corta distancia varias detonaciones de arma de fuego, esto mientras atendían un accidente de tránsito, por lo que inmediatamente, algunos de los policías le dirigieron hacia ese lugar. Se percataron que frente a una casa ubicada en la calle Cuauhtémoc entre San Javier y San Blas, había varias personas gritando y señalando que en ese lugar se encontraba el sujeto que había disparado a dos personas. Te puede interesar, por evitar asalto, chofer ocasiona accidente en el que muere. Una mujer Los agentes fueron posteriormente abordados por un hombre de nombre Roberto N., quien presentaba una lesión en una de las piernas. Llegando con él varios familiares y de forma muy agresiva trataron de sacar al presunto responsable que se había refugiado en su domicilio. Los familiares del lesionado no aceptaron el apoyo de la ambulancia y por su cuenta, trasladaron al herido al Hospital General, lugar donde ya había ingresado otra persona de nombre Brian Eduardo de 21 años. Quien se encontraba en el quirófano reportado como delicado como consecuencia de una lesión que presentaba en el abdomen con posible afectación renal. Al lugar de los hechos también arribó personal del ejército mexicano quienes acordonaron el domicilio, horas más tarde, el presunto responsable era padre de las víctimas, se entregó a las autoridades para ser puesto a disposición del agente del Ministerio Público. Gracias por ver el video.